¡Gracias! Parece que todos son unos putos de Garcés Navas Desde pequeño no está lo mal Que ve la iglesia y bate al carrer Voy a morir, es el final En una noche de guerra y lograr Suele volver, luego de curar Para matar y acabar la humanidad ¡Aguanten Garcés Navas! ¡Gracias! ¡Gracias!